Los familiares y amigos de La Marrana, que en este caso son José Luis Cuerda. Hola, buenas tardes y bienvenido a Antonio Resines y a Alfredo Landa. Familiares, vamos a dejarlo. Amigos sí, pero familiares no. Lo que está claro, el padre de La Marrana, película, es este señor. Es el que la ha dirigido. Tiene gente a él, no mal que has especificado lo de película. Una película que además se está proyectando ya, que tiene mucho éxito, y en la que José Luis Cuerda ha hecho que Alfredo Landa y Antonio Resines tengan que convivir con una marrana mucho más grande. Sí, es mayor, sí, un poco, sí. Y creo además que ha sido una experiencia tan rica que Antonio Resines se comunica con ella. Sí, en directo para todos ustedes, ¿eh? Ella atiende, ella atiende, ella atiende y toma mucho interés. ¿A Alfredo Landa no ha aprendido a...? No, 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 no. Yo me he fiado y me he guiado de Antonio. No, que lo ha hecho muy bien, ¿eh? La verdad es que lo ha hecho muy bien. ¿Relacionarse con la marrana? Muy bien, muy bien. ¿Y ustedes entre...? Quiero decir, no tiene nada que ver, pero ¿entre ustedes se han relacionado también muy bien? ¿Se la han pasado bien? ¿La marrana con nosotros? No, no, entre ustedes, ustedes, ambos, ambos. Ah, él y yo, él y yo. Yo no diría que bien, yo diría que óptimamente bien. Han sido... Mejor imposible, sí. Han sido ustedes dos pícaros de hace cinco siglos en la España del descubrimiento. Es casi la antiepopeya, es decir... Es una antiepopeya, sí, porque ya nos habían caído tantas epopeyas que más valía mostrar la otra cara, o sea, lo que estaba pasando de verdad ya los de a pie. Y además creo que ha sido casi un andar interminable por los caminos de España, según me han dicho. La película transcurre entre caminos y caminos, ¿no? Y polvo y mucha marranería. Sí, ahí, bueno, es el recorrido que hacemos desde una zona indeterminada de Extremadura hasta el puerto de Palos en Huelva, ¿no? Y sí, había mucho polvo y, en fin, pues mucho árbol y mucho cerdo y, en fin, había de todo, vamos. Y es verdad que Gerard Depardieu y Marlon Brando se han enfadado mucho porque la auténtica película del descubrimiento es esta y los auténticos actores del descubrimiento son ustedes y no ellos, que están pasando casi de incógnito, ¿es verdad? Sin ninguna duda. Y se han enfadado. Pero, hombre, tienen celos, pero auténticos celos, de verdad. Un berrinche, un berrinche. ¿Qué más hubieran dado por hacer un papel como el que hemos hecho Antonio y yo? Ah, han visto ustedes tanto la película de Scott como la de los hermanos Salva. No la hemos visto, pero no hace falta. Ninguna de las dos. No hace falta, no, pero ha sido tal la reacción que han tenido por salir. Se han enfadado mucho. No, está muy cabreado, sí. Y Colón es un personaje que aparece también sin aparecer durante su película, ¿no? Sí, claro, se habla de embarcarse con un tal Colón que está armando unas carabelas en Palos para ir a las Indias Orientales por otra ruta y estos dos señores creen que van a poder embarcar con él y hacen el camino para ver si hay suerte. Son unos protoemigrantes, uno de los primeros emigrantes que hubo. Qué bonito eso, ¿eh? Y lo del papel de pícaros y tiraos como anillo al dedo, ¿no? Antonio y Alfredo. Sí. Que se han sentido ustedes cómodos. A mí por lo menos lo de pícaro y lo de mendigo y lo de vestirte de harapos y estar dentro de esos caminos relacionándose con la gente normal y tal y cual, se me da muy bien eso. Más que el de Colón. Ah, sí, sí, por lo menos. Si les hubieran ofrecido hacer papel de Colón. Yo no tengo, no tengo... A mí no lo hubiesen ofrecido, vamos, seguro que no. ¿Por qué? ¿Hay pelucas, Antonio? Sí, no, si no es por eso porque Depardía está calvo, como todo el mundo sabe. ¿Ah, Gerard Depardía está calvo? Sí. Ay, por Dios. No, yo siento decirlo en directo, pero es así. No como nosotros, que todavía nos queda algo. No, pero no lo hubiese ofrecido nunca, seguro. ¿Y por qué...? No, hombre, ¿por qué hay que tener alma de héroe o no hay que tener alma de héroe? Nosotros somos más bien villanos, o sea, no es lo mismo. Ya. Con lo cual no quiere decir que tener alma de héroe significa ser más. No, no, no. Hace falta tener alma de héroe o no. Yo, desde luego, no la tengo. Yo la tengo quizá de antihéroe, porque creo que es mucho más humano. Y mucho más en contacto con la realidad y con la gente, que es lo que interesa. Y por ese brillo que tiene usted los ojos así de pícaro también. 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 ¿Y por qué una marrana y no un cerdo o una gallina o un gallo? Pues porque el pretexto que pone el personaje al que Alfredo Landa, Bartolomé, quiere liar, es decir, a Ruy, es que no puede acompañarlo, no puede ir con él a las indias orientales porque tiene preñada la marrana. Entonces, ¿cómo la va a dejar? Y no, pues nos la llevamos también. En realidad lo que quiere es comérsela a trocitos, aunque sea viva. Porque ha estado tres años cautivo en Túnez y en Túnez no había cerdo, que es lo que más le apetecía. Y les gusta a ustedes tres el cerdo, que no solo vivo, sino alineado. Yo lo digo en la película, es el ave del paraíso.